Buenas noches, nosotros nos enfocamos en el grupo Nutresa ya que ellos pretenden reducir el impacto ambiental de las operaciones y productos. Ellos manejan una gestión de sostenibilidad y están comprometidos a contribuir al desarrollo de un modelo económico y a llegar al desarrollo social y así generar beneficios para todos sus grupos relacionados y este en equilibrio con el medio ambiente. Buenas noches, hoy les vengo a hablar de algunos de los proyectos de sostenibilidad que maneja la empresa Grupo Nutresa. Entre algunos de estos proyectos les voy a hablar de la gestión de residuos. ¿Qué es lo que quiere principalmente esta empresa con este proyecto? Pues lo que busca es reducir la generación de residuos y aumentar su aprovechamiento con el fin de reducir costos de operación y asimismo mitigar el impacto ambiental. A mi parecer me parece que es un gran proyecto porque les ayuda a crecer como empresa y asimismo están ayudando en el impacto ambiental, lo que hoy en día me parece que es algo muy importante porque están ayudando a futuras generaciones. Muchas gracias. Ahorita les comentarán algo otro de los proyectos. Ya que mi compañero les explicó un propósito que tiene el Grupo Nutresa que es gestión de residuos, ellos tienen otro propósito que es empaques y posconsumo. Este propósito consiste en que ellos ofrecen un portafolio de productos más sostenible para que ellos tengan un largo ciclo de vida mediante la inclusión de principios de ecodiseño y así tener responsabilidad extendida en sus empaques. Y ya para finalizar mostraremos unas imágenes de otros propósitos que el Grupo Nutresa tiene para la sostenibilidad. Estudio 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 ¡Suscríbete!